Vasconia ya tiene su primer fichaje, se llama Downton Homes y viene a sustituir a Alec Peters en la posición de 4. Pero, ¿cómo juega? ¿Es un jugador interesante pese a que todavía no haya debutado en Euroliga? ¿Qué impacto puede tener el proyecto de Joan Peñarroya? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Vasconia y del primer fichaje de Joan Peñarroya en el proyecto 22-23 con la llegada de Downton Homes. Un domingo muy movido para el vasconismo porque a media mañana se anunciaba la salida a Alec Peters que finalmente, también de manera oficial, ya ha acabado firmando por el Olympiacos, que era un secreto a voces, ya lo habíamos comentado en el canal, y ha hecho su primera incorporación. Se esperaba, ¿eh? Cierto nerviosismo en el vasconismo y ahora vamos a tratar de explicar la llegada por dos temporadas de Downton Homes, un norteamericano que tuvo una etapa breve en mitad de un año y que esta última temporada ha compaginado Gilek también con la NBA. Y vamos a tratar de explicar cómo juega, porque es un jugador muy poco conocido para el gran público, es otra apuesta que hace Vasconia, qué perfil de interior y algo más, porque no es solo un interior, y luego cómo encaja en este proyecto de Joan Peñarroya. Yo os pido, porque además este vídeo no lo veía venir, no estaba preparado, no lo tenía pensado, estamos grabando aquí un poco en el coche, volviendo a los orígenes, que apoyéis este vídeo, ¿vale? Porque ha sido un vídeo sorpresa, ya veis que siempre estamos comprometidos con el canal y tenéis aquí el mejor contenido relacionado con el baloncesto europeo, así que vuestra suscripción y vuestro comentario lo espero. Bueno, muchas cuestiones para analizar, lo primero a hablar de Downton Homes, que es un jugador interesantísimo. Es una apuesta de Vasconia, una más y una de las tantas que ha hecho el Vasconia, y sinceramente me parecería muy ventajista comparar a Alec Peters con lo que puede ser Downton Homes. Hubiera sido muy ventajista comparar a Senghelia con Polonara, o comparar este tipo de nombres, pero está claro que este es un jugador muy poco conocido para el gran público, que solo tiene una temporada en Europa, el hizo en Banoli Cremona, jugó muy bien, firmó casi 16 puntos, 5 rebotes, prácticamente dos asistentes por partido y un 43% desde la larga distancia. Y es que Vasconia ha tratado de mejorar la posición de 4, intentando dar un salto de calidad. Voy a ir explicando. Downton Homes es un jugador que ya venía pegando fuerte, si sois veteranos en el canal nos acordaréis que en una sección de fichajes para equipo ACB Euroliga, hablamos de este chico, Gerard nos lo comentó, y lo estuvimos vigilando y lo tuvimos sobre el radar. De hecho, ya se comentaba el año pasado que había equipos Euroliga que lo pretendían, pero finalmente la apostó por ir a Estados Unidos por tener continuidad y jugar allí. Muchos en Italia la han visto jugar de 3, que es cierto, puede jugar de 3, pero realmente este año ha jugado mucho más de 4 y creo que es una polivalencia interesante, que también la tiene contadas, también la tiene con Simone Fonte, creo que es más un 3 que puede jugar de 4, y bueno, pues es una herramienta y un arma de juego bastante interesante que puede aplicar el Vasconia. Vale, ¿en qué se diferencia? Para poner un ejemplo claro con Alec Peters. Bueno, la pérdida de Alec Peters es importante, porque Alec Peters es un muy buen jugador, es un jugador con experiencia, un jugador veterano, un jugador, yo creo que líder, pero que personalmente supongo que esta segunda temporada, marcada por la lesión que tuvo en el inicio de septiembre, no ha sido la mejor temporada. Numéricamente no ha sido mala, porque hay gente que me lo ha comentado en Twitter, y yo creo que tiene razón, pero creo que en los momentos de la verdad no ha estado, físicamente no ha estado bien, de hecho había evidencias como intentar hacer mates, que el año pasado hacía mates espectaculares y no llegar, no le hemos visto ser un jugador salvaje desde la larga distancia, es un buen tirador, pero nunca ha pasado de los 4 triples en la carrera que ha tenido en Vasconia, los 2 años, y luego atrás ha tenido ciertos problemas. Con eso no digo que sea un mal jugador, creo que le va a ir muy bien en Olimpiakos, pero creo que hay que pensar que Vasconia debía buscar un cambio, debía buscar una mejora en esa posición. Y ha hecho una apuesta interesante, porque Holmes, no olvidemos que es extracomunitario, y ocupa esas plazas, una la tenía Baldwin y otra la tenía Peters, bueno, pues una de ellas se la queda downtown Holmes. Decía que este jugador puede jugar de 4, para mí es un 4 que puede jugar de 3, es un jugador que recibe y lanza muy bien, va a tener pues un poco la idea de lo que teníamos con Ale Peter, jugar pick and pop para quedarse abierto y lanzar, es un buen especialista desde las esquinas con pies posicionados, es un jugador bastante interesante jugando desde el frontal, no descartemos que Joan Peñarroya, porque también lo hizo por ejemplo en Burgos, busque mucho esos bloqueos del 5 al 4 para una salida rápida para poder tirar, creo que él tiene muy buena capacidad para lanzar, no diría que es un especialista saliendo de los bloqueos, pero sí que es un jugador que te puede generar esa ventaja, y luego tiene algo más interesante, que yo creo que puede sustituir la experiencia y el liderazgo que pueda tener Peters, que es un físico para hacer un poco lo que le da la gana sobre una cancha de baloncesto, especialmente en el capítulo reboteador, que creo que es un jugador que puede rebotear bien desde esa posición de 4, un jugador que va muy bien al aro, no diría que es un jugador con el bote perfil Nemanja-Bielic, ni tampoco las carencias que tenía Polonara, que era un bote y nada más, pero es un jugador que puede tener más facilidad para echar de balón al suelo y te puede generar una ventaja, por eso también puede aplicar para jugar en esa posición de 3. Creo que es una apuesta llamativa, nadie lo ha visto venir, no había ningún rumor de este jugador, porque sí había sonado Jonah Radevaux, sí habían aparecido otros nombres en el mercado, pero Anton Holmes es un jugador que ya estaba en la órbita de Vasconia hace mucho tiempo y que apuestan por él. Bueno, ¿qué podemos esperar de este jugador a corto plazo? Primero, una adaptación, no ha tenido minutos en ACBI en Euroliga, con lo cual vamos a ver cómo se adapta, creo que es un jugador que va a vivir su gran oportunidad, su primera gran oportunidad, le firman dos temporadas, que yo creo que también es un poco asegurar el paso que debe dar, es un poco esa apuesta que hicieron con Fontequio, con Alec Peters en su momento, con Aquile Polonara también, firmando esos dos años, es decir, vale, el primer año vamos a ver qué tal te va, vas a rendir, y ya el segundo eres una pieza importante para el Vasconia, porque yo de verdad creo que este jugador puede funcionar muy bien. Los 4 abiertos le suelen ir muy bien a Joan Peñarroya, y yo creo que en este caso puede funcionar fantásticamente. Mis dudas atrás, ahí sí que tengo dudas, y quiero verles rendir al altísimo nivel, en la élite del baloncesto europeo, porque es un jugador que no se ha visto obligado a defender tanto, para mí defensivamente debe ser un 4, creo que es un tipo bastante listo, interpreta bien el juego, pasa bien, ya digo, tiene cifras de dos asistencias por partido, y creo que ahí va a tener que adaptarse. Si eres capaz de dar un buen rendimiento en defensa, ser inteligente a la hora de gestionar los momentos, no cargarse de faltas, cuidado porque Vasconia puede encontrar una joyita en el mercado. Con esto quiero decir que es un fichajazo, que es una gran estrella, que es el 4 titular de Vasconia. Calma, veremos cómo evoluciona el mercado, veremos qué apuestas hace Vasconia, veremos qué pasa con capítulo de salidas, falta Banja Marínco, y yo creo que por terminar de salir, y luego a partir de ahí, qué pasa con Rocas, si renueva o no renueva, y luego las incorporaciones, porque yo creo que Vasconia se va a mover bastante en el mercado, estaba claro que necesitaba una revolución en la plantilla, y la llegada de este chico, yo creo que tiene que ilusionar, entiendo que la gente haya googleado, ya he buscado mucha gente en YouTube, informes de él, porque es muy poco conocido, pero de verdad, creo que Vasconia ha fichado de una manera inteligente, de una manera correcta. Vasconia no puede, en este mercado actual, os lo he contado en muchos vídeos y muchos directos, no puede obsesionarse con grandes nombres, tiene que hacer algún gran fichaje de algún gran nombre, yo ya os he dicho que a mí Reynolds, por ejemplo, me flipa, pero creo que tiene que también ser inteligente, y seguir su camino, y hacer un proyecto, y creo que este tipo de jugador, Don Don Homes, creo que puede encajar muy bien. Hay suscriptores italianos, así que os pido que echéis un cable aquí también, para dejar vuestra opinión. Veremos si puede jugar de 3 en Euroliga, que puede ser una apuesta, si Peñarroya está pensando en cambiar mucho entre 4 y 3, que puede ser otra de las armas que puede utilizar con Fontecki, o con Tadas, con este jugador, con Don Don Homes, veremos si se queda Rocas y Edreitis, aunque es más un 2, pero que pueda tener mucha movilidad en esa posición, veremos en qué lugar ve a Matt Costello, y luego finalmente, qué apuestas en el 5, porque yo creo que los esfuerzos hay que ponerlos ahí, en ese puesto de 5 y en el 1, que tienen que llegar situaciones diferentes. Lo bueno, que ya ha empezado el mercado para Vasconia también, que ya ha fichado, que era el único equipo de Euroliga, que no había hecho ningún movimiento, y la verdad que era un poco, no voy a decir preocupante, pero sí sorprendente, porque Vasconia incluso el año pasado, ya había empezado a fichar el día 5, y fue día sí, día no, día sí, día no, así que veremos qué es lo que pasa, pero es que es un mercado muy raro, muy marcado por los grandes nombres del mercado de baloncesto europeo, que se están moviendo bien, están fichando nombres interesantes, y bueno, pues Vasconia es pegado agazapado, ha encontrado una buena opción, que ya pretendió en su momento, y que yo creo que puede encajar muy bien en la idea de juego que tiene Joan Peñarro. Así que espero que os haya gustado, que apoyéis este vídeo 30 grados en Vitoria, pero aquí estamos al pie de cañón, para contaros toda la actualidad de baloncesto. Disfrutar, y seguimos conectados al básquet, que hay mucho, mucho que contar aquí, en Sergio Básquet para Barjalbox. Hasta luego, adiós.